Su fanatismo por el fútbol comenzó en su natal San Pedro. Yo creo que el fútbol me eligió a mí, yo elegí el fútbol, ya que yo soy ciego de nacimiento, lo juego desde muy chico. Inició la práctica del fútbol 5 Paralímpico en el año de 1991. Vi todo el proceso desde que no éramos nadie a hacer una selección reconocida en el país. Se convirtió en el capitán de la selección de fútbol 5 Paralímpica de Argentina. He 25 años para ser preciso que soy capitán de esta selección, así que para mí es un honor poder estar acá compartiendo este momento con ustedes. Es considerado el mejor jugador del mundo en su disciplina. Siempre entrenamos para lo mejor, uno siempre treina para ganar, ese es el objetivo nuestro, la Copa América. En este deporte no existen las rivalidades. Jugué 10 años en River Plate, que es la contra, así que bueno, pero bueno, Boca no tenía equipo, presentó un proyecto en el club, fue aceptado y bueno, hoy Boca también tiene fútbol para ciego. Su familia ha sido su principal motor. Y la familia, yo creo que, yo siempre digo que la familia es el sponsor número uno, ¿no? Si la familia uno no podría hacer ni la mitad las cosas que hace. Aunque no consiguió quedarse con el título de la Copa Jugada en Bucaramanga, sí logró ganarse el cariño de toda una ciudad.